¡Bombas! ¡Bombas! Tenemos también la... Bueno, éxito del verano 2000, ¿no? Todos lo estamos recordando, ¿no? ¿Qué es mi memoria? La voz de King Africa que te dice... No, King Africa no. Hay una versión de King Africa y una de azul azul. Es de azul azul, pero... Pero esto es King Africa que está cantando, ¿no? Bueno, ¿cómo arrancamos la bomba, estimada? Bueno, arrancamos así. Vamos a hacer Petit Shooks. Shooks es la masa que vendría a ser esta. Es una masa francesa que se puede usar tanto en preparaciones. Saladas como dulces. Vamos entonces a la versión con dulce de leche, los típicos profiteroles o las bombas. La canción lo pide. Me distrae su movimiento sensual. ¿Qué es eso? Y luego vamos a hacer una versión salada. Pero lo que me interesa transmitirle... Diga. ...muy profundamente es cómo se hace la masa. Porque después con lo que lo rellenan es a gusto de cada uno. Arrancamos. Así que, bueno, yo puse acá para ir adelantando, porque necesitaba que esté calentito, 125 mililitros de agua y 125 mililitros de leche. Los puse acá con 100 gramos de manteca sin sal. Muy bien. A esto le voy a agregar 5 gramos de azúcar. Una mezquita de sal. Y 3 gramos de sal. Ya, varias mezquitas de sal. Esto lo mezclo. Y no sé si se observa que está en ebullición ya. Cuando se me disuelve el azúcar y la sal, se ve ahí que está abulliendo. Ahí lo voy a retirar del fuego. Sí. Y le voy a agregar de una 150 gramos de harina. Ya. 4, 0, 0. Muy bien. De una. Y esto lo voy a mezclar. Y van a ver que se va a hacer un engrudo precioso. Y van a decir, ¿cómo sale algo de acá? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos puestas formitas con ese engrudo precioso? Vas a ver cómo sale. Bueno, ¿ves qué? Se va formando una masa. Sí. Y ahí la vuelvo al fuego hasta que se me despegue de las paredes y quede como la masa lisa. ¿Vos vas viendo ahí, Cristian? Exactamente. Bueno. Cuando me queda la masa lisa como está quedando ahora, ¿ves? Ahí. Lo vuelvo a retirar del fuego. El fuego ya lo podemos apagar. Y nos venimos con esto para acá. Para que baje un poquito la temperatura. Lo voy a mover. Y a esto lo que tenemos que hacer es agregarle huevos. Perfecto. ¿Cuántos? Bueno, vos empezás agregándome de a uno. Muy bien. Y se hace así. Se agrega uno, se revuelve bien hasta que se integra. No se vuelve a echar el otro hasta que no se integra bien este. Entonces, miren. Ustedes dicen, acá esto no se va a mezclar jamás. Pero les juro que sí. Avisame cuando lo vieras. Falta un poquito. Espera que acá hay que tener pacientes. Para esto estoy mandado a hacer, ¿viste? ¿Para los profiteroles? No, para... ¿O para la paciencia? ¿Para romper los huevos? Claro. Y para los profiteroles también. Para ello también, ¿no? Sí. Bueno, ¿ven cómo se integró el primer huevo? A ver si se observa ahí. Pero sigue siendo en grudo. Miren, quiero hacerles esta demostración. ¿Ven que yo levanto y esto no baja, ¿no? No. Miren, es como una plasta. Esto todavía le falta huevo. Vamos con otro. La receta dice entre 3 y 4 huevos. Es importante que no nos falten, pero tampoco no pasarnos. Es una esquina impresionante. Es muy importante no pasarnos, porque si no la mezcla queda. Además, uy, no, no. Son los únicos que tengo. Porfa, ¿qué no? No, los cuidamos, los cuidamos. Bueno, les decía, es importante no pasarse de huevo acá, porque si ustedes se pasan cuando hacen las formitas, van a crecer en el horno, pero luego no van a aguantar y se desinflan. No quedan así, ahuecadas e infladas. Fundamental. Vamos con el otro. ¿Ven que se volvió? Miren. Espera, déjame mostrar esto. Se volvió a integrar, pero todavía está dura. Sí. ¿Ven? Miren. Yo estoy pronto. Vamos, con otro. Voy. Style. Pure style. Ah, Cristian, ¿sabés qué estaba pensando? Escúchame. Un tema de verano, que me manjó mucho. ¿Cuál? Contanos. Porque lo cantábamos con todos mis amigos, atrás, ya, clavo que te clavo la sombrilla. Mirá. Sí, sí, sí. Creo que era de una publicidad. Creo que sí. Creo que es de hace algunos años. Está bueno. Dale el movimiento. Yo te lo canto y dale el movimiento, dale el movimiento. Mirá, mirá. Y que te clavo, que te clavo la sombrilla. Y que te clavo, que te... Está bien, así vos le das el ritmo. Y aparte de que te clavo la sombrilla. ¿Qué otro hit del verano te recordás? ¿Qué otro? A ver, déjame pensar. ¿Cómo seguía la letra de que te clavo la sombrilla? No, no, no. No, no tenía más letra. No tenía más letra. Era una publicidad. ¿Qué te clavo la sombrilla? Muy bien, muy bien. Bueno, miren, esto está pronto. Y quiero mostrarles esto. ¿Ves cuando cae y se forma un piquito? Ese es el punto en el que está pronta nuestra masa. Perfecto. ¿Me explico? Claramente. Bueno, entonces acá nos venimos con la placa y vamos a formar los profiteroles. Pueden hacerlo con manga o también pueden hacerlo como lo voy a mostrar yo. Bien, se traen un poquito de agua. Esto lo sacamos. Y esto es así. No pueden hacerlo muy grande porque si no les van a crecer un montón y después rellenar eso, da trabajo. Más o menos una cucharadita. Ahí está. Y ahí... Mirá que poquito. Es poco, sí, es poco porque esto crece el doble. ¿Ves esos ahí que están enfrente? Sí. Tenían este tamaño. Bueno, entonces vamos poniendo separaditos porque esto va a crecer y luego hacemos esto. Es muy queradizo. Dedito en agua. Es muy queradizo. Y es bien importante bajarle todos estos piquitos. Ahí va. Porque si no después nos quedan para afuera y se queman. Me suena que esto no puede tener mucho calor, estimada Merida. Más o menos 15 minutos. Ah, viste. Más o menos. 180 grados el horno y va para ahí. Muy bien, va para ahí. Entonces, cuando está pronto... ¿Qué hacemos? Les muestro. ¿Mirá? Quedan así. ¿Ves? A ver, a ver. Acá lo de la vez, mirá. ¿Ves? Esto se llama, entonces, petit choux. Petit choux. Es como decir el choux en miniatura. Choux. Choux, porque la X no se pronuncia. Y... Petit choux. Mirá, permiso, te voy a agarrar acá. Bueno. La manga. Y miren cómo es esto. A ver. Le hacemos un agujerito ahí. Apoyo y... Agarrá, agarrálo ahí si no se mueve. Eso. Quédate quietito, quédate quietito. Y cuando te empiezas a ir para afuera... ¡Oh, Margot! Listo. Está pronto. ¿Ven? Bien relleno. Esto lo pueden limpiar ahí. Y lo van presentando uno al ladito del otro. Hola, ¿qué tal? Te voy presentando. Cristian. Allá, mirá. Allá tenemos una... Ponernos la torre, si querés. Guau. Y mirá lo que le hacemos. A ver, va. Va para la torre y... Despolvoreamos. ¡Oh, yeah! Eso. Eso sí. Y luego, la versión salada es muy sencilla. Tengo ricota, queso crema. Algo un día va a pasar. Ricota, queso crema. Sí, señora. Año 1984. ¿Cómo era la banda? No, ¿85? No, 89. Ya, Pablo, esto es 84. Pero me la juego. Ya te lo busco. ¿Qué memoria este hombre para la música? Por favor. Si le mato el punto a Giovanni, que la pasaba en Cardona... Yo no era nacido, no me acuerdo. Rocco Granata. Año. Año. Por favor. Por favor. No quiero pelearme con Giovanni. Para mí esto no es 89. 89. Para mí esto es 84, 85. Nervios. Nervios y tensión. Apuesten, apuesten. Contanos mientras lo que hicimos. Bueno, acá le voy agregando, entonces. La ricota, queso crema, un poquito de ralladura de limón, sal, pimienta, aceite de oliva. Y este va a ser como la cremita que va a ir adentro de los petits salados. Bueno, hay un tema, ¿no? Porque en realidad tiene varias versiones. Porque hay una original que es de los años 50. Bueno, pero esa no cuenta. El tema es de la versión veraniega. Claro. A ver si se ve ahí, mientras que seguimos con la música. Ahora voy a hacer un recorrido. Te voy a pedir el 8 después, Giovanni. Ahí. Para hacer un recorrido por el estudio. ¿Ves qué bien que queda esto? Para hacer los temas del verano de los compañeros acá de Puente Uruguay. Ustedes siguen, ¿eh? No, no, no. Recordemos los pasos. Bueno, entonces acá tenía queso crema, ricota, ralladura de limón, le voy a poner unas gotitas también de limón, sal, pimienta, aceite, lo mezclé y rellené acá. Y acá le voy a poner un poquito de tomate que ya tengo de hace un rato con curry. ¿Sabes que es la primera vez que veo una bomba salada? ¿Sí? Mucha curiosidad. Porque ¿qué pasa? Al esto llevar un poco de sal y un poco de azúcar. A ver. A ver. Sí. 89. No puede ser. A veces se pierde, a veces se gana. Está bien. Me mató el punto. Me mató el punto. Ya está, ya está. Me mató el punto. Para mí era antes. Marina era antes. Pero bueno, si Giovanni Lira, hombre que hizo bailar la mitad de la población de varones de Cardona, se llama Giovanni en homenaje al DJ que enamoró. Tantas parejas. Y sí, sí, 89, está bien, le tengo que creer, le tengo que creer. Pará un poquito, ¿dónde le quedó la bomba salada? Está pronta. ¿Está pronta? ¿La tenés ahí en el plano? Perfecto. Está lista, ¿no? Perfecto. Vamos arriba, se va. La foto. Bueno, una cosa que te quiero comentar. Ahora la doctora va a venir con un tema de cómo era eso de la resaca cuando cae mal todo eso. Bueno, yo subí recetas de comida en el Talen H online. Recetas de comida liviana. Estas fiestas para que no se empachen y todo el tema de la que cae mal y todo eso. Pueden entrar a Tenerho Online o a mi página de Facebook que ahí se fijan. Son cinco recetas bien saludables. Son crámenes, son crámenes. Qué bárbaro. Hay que aportar. No sé que la bomba salada está muy bien. ¿Viste que está buena? No sé que la bomba salada está muy bien.